¿Qué pasa con el mejorado de la Intendenta? Ustedes se pueden fijar acá, ¿qué es esto acá? Este es el lecho de un río, porque otra cosa no se le puede decir. Con la tormenta del otro día, ¿qué inconvenientes han tenido? Bueno, el inconveniente es que pasa por arriba, no entró a las casas, no entró, pero no le faltó mucho. Y no llega a entrar porque el agua se lleva toda la esquina, entonces no permite que suba para arriba, pero nos estamos quedando con vereda, pero sin calle. Tendría que venir y fijarse ella misma cómo estamos viviendo, si seguimos así vamos a tener un subterráneo. Fíjense en la esquina, fíjense en la esquina, hay 20 centímetros, hay 20 centímetros de tierra que se está llevando de acá, y lo que pusiste en la esquina, más toda la que corre cuando baja el agua para aquel lado. Nos han dicho que en algún momento han venido con la promesa de arreglar calle y le dijeron que corran los vehículos, todo lo demás. Sí, después de la última vez que ustedes estuvieron, vino a la tarde uno de la maestrancia o de la municipalidad en moto a decir que corriéramos el camión porque iban a pasar a arreglar las calles, a levantar y todo. Todavía estamos esperando eso ahí, por eso les digo que son unos mentirosos, porque otra cosa no se les puede decir, mentirosos. ¿Qué otro tipo de problema tienen? Me estaban contando también con el tema de la recolección de residuos. Ahí tenés la vista y todo, la mugre. Sí, sí, pasaron con el tractor, ¿cuándo fue? El martes. El martes, después de ahí no pasaron más. Sí, pero ¿y uno qué sabía que habían pasado con el tractor? Claro, claro, pero ahora nosotros sacamos la basura y hace ya como dos días que estaba afuera y no pasaron. Y aquella vez que ustedes vinieron, no solo por los yuyos, ahora tenemos problemas con la calle. Entonces, ella que no está agarrando para la joda, encima manda a uno de la municipalidad a decir que corramos los vehículos. Entonces no tiene cara. Y después cuando hay lesiones, claro, nosotros, a ella, a ella. Basta del centro, fijate para el barrio sur de en serio. Y pasa la máquina como está, así toda arruinada la calle y ¿qué? Va comiendo cada vez más, cada vez más y ¿qué hacemos? Nada. Imaginamos los días de lluvia lo que debe ser esto para pasar, transitar. No, no, todo por vereda, todo por vereda. Y la vereda es tan intensiva también. Y aparte de eso, cuando baja el agua, la gente de la esquina tiene problemas porque se le va directamente a la casa, adentro. Yo tengo entendido. Porque el desagüe es la esquina y la gente sufre la de la esquina, la gente de la esquina. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo tengo entendido que la máquina barredora, la última que habían comprado, era para acá, para el barrio sur. Pero acá no se vio. Jamás se vio. Nunca se vio la máquina, la barredora. Por acá, brilla por la ausencia. ¿Qué sería un ideal para ustedes? ¿Qué les gustaría que ocurriera con todos estos problemas? Es que venga acá y que mire que ande en el auto. Porque pasa el caminando y que vea la calle. Si puede pasar con el vehículo por acá. ¿Han hecho ustedes algún reclamo, no? Es decir, han pedido que le venga a solucionar el tema. Reclamo le he pedido a la Defensoría del Pueblo, a María José de Albertengo. Hasta ella me agarró para la joda. Porque me dijo que en octubre me jugaba un asado, en octubre del año pasado. Me jugaba un asado que para el 30 de diciembre iba a tener el mejorado. Todavía estoy esperando que venga el mejorado y que me pague el asado. Está bien, le está dando 5 días más como para ver si se cumple. Pero es de lo peor que hay. Y ella dice que, alude de que la provincia no le manda plata para hacerlo. No sé, hace 6 años que no le manda un centavo. ¿No ve que son mentirosos? Son lo peor que hay. Y es a nivel nacional. Como allá arriba mienten, acá también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!